ahora vamos a aprender cómo se hacen los aumentos por ejemplo ustedes un aumento simple es que tienen que tejer dos medios puntos pero en una misma cadena ya tejen el primero y en la misma cadenita tejen el segundo ya este es un aumento simple o sea que están aumentando ustedes un medio punto vamos a hacer otro aumento simple que son dos medios puntos en una cadena ven acá está el primero medio punto y en la misma que en el mismo cadena vuelvo yo a tejer el segundo ya también a ustedes les pueden pedir aumento doble que significa que ustedes tienen que aumentar dos puntos además del medio punto o sea que en una cadena vamos a poner tres medios puntos ya así ahí va un medio punto va el segundo y el tercero ya esto es un aumento doble vamos a repetirlo hace un medio punto en una cadena hacen el segundo y el tercero ya esto es son las dos formas de aumentos en este tejido